unas otras personas, y vamos a dar comienzo. Formo parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, y les doy la bienvenida a este tercer webinario del ciclo Masculinidades y Cuidados, una agenda estratégica que se enmarca dentro del proyecto Masculinidades Corresponsables, promoviendo la participación de los varones en los trabajos de cuidados que lleva adelante el Instituto junto con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Les decía que este es el tercer conversatorio. En las dos semanas anteriores estuvimos trabajando y discutiendo algunas cuestiones relacionadas a la socialización de género, las masculinidades normativas y la división sexual del trabajo, y en un segundo webinario analizamos algunas cuestiones relacionadas a cuidados, paternidades y masculinidades. En esta ocasión vamos a poner como eje y en tensión, si se quiere, la cuestión de las masculinidades y la salud integral, intentando analizar algunos aristas relacionados a qué sujetos varones se acercan o no al sistema de salud, y de qué manera el sistema de salud también está preparado o no, da respuestas o no. Y para ello contamos con cuatro expertos en la temática, que además son amigues, compañeres, militantes, en esta temática y en el trabajo territorial, así que la verdad que para mí es un gusto, un placer, una alegría poder moderar este panel. Antes de iniciar, específicamente vamos a darle la palabra a Diego Borisonic, que es el profesional técnico del área de género de PNUD Argentina, quien nos va a dirigir algunas palabras. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. La verdad que es un gusto dar cierre desde PNUD a este tercer encuentro en el marco de este ciclo de conversatorios. Como recién mencionaba Juan Carlos, se dieron una serie de conversatorios los últimos miércoles, y estos conversatorios se dieron en el marco de la iniciativa MPTF, o MPFT, con sus siglas en español, que justamente es una iniciativa de recuperación socioeconómica a la crisis provocada por el EID desde una perspectiva de género, donde se estuvo trabajando desde PNUD en dos grandes líneas, junto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, tanto CEPAL, OIT y ONU Mujeres, en dos grandes líneas, una referida a la autonomía económica de las mujeres y la inclusión financiera, y por otro lado justamente a un trabajo específico de cuidados, en el cual estos seminarios se incorporan dentro de esa segunda línea, que hacen justamente a poder repensar o pensar los cuidados, obviamente desde una perspectiva de corresponsabilidad, porque no podemos pensar la redistribución de los trabajos de cuidados sin pensar, digamos, junto a los varones, sin trabajar justamente los cambios de roles y estereotipos. La idea es que sepan que estos seminarios van a estar después, van a subir a la página de YouTube, y van a ser parte también de un trabajo que venimos llevando a cabo junto con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, justamente enmarcado en este trabajo con varones, en lo que tiene que ver con un diseño que ya se vino trabajando, y dictado de capacitaciones que se van a llevar a cabo, se vienen llevando a cabo y después se van implementando en territorios que son presenciales para trabajar las masculinidades corresponsables, un diseño justamente de un curso online que también se viene trabajando, que va a ser autoadministrado, y donde este ciclo de conversatorio justamente vienen a ser también parte de este trabajo y de esta línea que venimos llevando a cabo, que van a ser también parte del insumo de estas capacitaciones que venimos trabajando justo con el Instituto. En este sentido, creo que, como recién bien decía también Juan Carlos, y también se mencionó, lo mencionó también al principio Valentín González, en un trabajo, digamos, de poder pensar y reflexionar en estos espacios acerca del rol, digamos, que tienen los varones en los cuidados, trabajar la masculinidad, trabajar los estereotipos, con los mandatos, y los procesos de socialización de los varones, y en este sentido, lograr a partir de estos seminarios y con todo el resto de las líneas que se vienen trabajando, el cambio cultural para poder lograr de esta manera acelerar y llegar finalmente a los objetivos de desarrollo sostenible lo más rápido posible, achicando las brechas en materia de género. Sin más, saludar, desear el mayor de los éxitos también en este seminario, agradecer profundamente a cada uno y cada uno de los disertantes que fueron trabajando estas temáticas a lo largo de estos seminarios, y especialmente tanto a Matías de Estefano, a Luciano Fabri, a Agostina, justamente, Chiodi, perdón, justamente por todo este trabajo colaborativo que andemos haciendo en el marco de estos seminarios y de todo el resto del trabajo con varones, y en especial justamente también en la organización de estos seminarios. Así que sin más, el mejor de los éxitos, y bueno, pasarle la palabra ya nuevamente a Juan Carlos y a los disertantes. Muchas gracias, Diego. Como decíamos, bueno, una de las cuestiones o de los ejes fundamentales a trabajar en este webinario tiene que ver con el rol del sistema de salud en el acercamiento de los sujetos varones hacia él, y si esto, digo, ha sido un desafío permanente a la hora de analizar los procesos de atención, cuidado, salud, enfermedad, mucho más se ha puesto en tensión en el contexto de la pandemia por COVID-19, y creo que en este sentido esto va a ser parte también de lo que vamos a problematizar esta tarde. Y por otro lado también, nos parecía sumamente importante poder compartir con colegas de la región lo que también nos va a dar un pantallazo, digamos, a nivel regional. Entonces, hoy nos van a acompañar Anne Millet, trabajador social, lesbiana trans, especialista en salud mental y consumos problemáticos, autor del libro Cisexismo y Salud, Francisco Aguayo, psicólogo, magíster en estudios de género, candidato a doctor en psicología de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son masculinidades, paternidad, violencia de género, salud mental, actualmente abocado a estudiar sobre depresión masculina y sobre atención en salud mental a personas de la diversidad sexual. Estefania Siofi, para todos, médica generalista y de familia, diplomada en género y salud por la UNSAM, y militante de la colectiva de salud feminista. Y por último, Jorge Lira, doctor en salud colectiva, docente de psicología de la Universidad Federal de Pernambuco, coordinador del programa de posgraduado en psicología de la Universidad de la misma región, y coordinador del núcleo feminista de investigación sobre género y masculinidad de GEMA, y además uno de los fundadores del Instituto Papay de Brasil. Así que bueno, muchísimas gracias a los cuatro, a las cuatro por sumarse a esta propuesta, y algunas de las preguntas disparadoras que nosotros pensamos para poner a discutir, tienen que ver con aquellas prácticas y discursos sanitarios, cuáles son las que reproducen estereotipos ligados al rol predominante de las mujeres y feminidades en el cuidado de la salud, existen estrategias o políticas que pongan esto en cuestión, cuáles son los temas relacionados a salud integral que convocan a los varones y las masculinidades, qué relación existen entre la demanda de los varones al sistema de salud y la oferta del mismo en tanto diseño e implementación de políticas de salud, cómo involucramos a varones en el cuidado y la corresponsabilidad en las prácticas sexuales, están pensados los varones como sujetos destinatarios de políticas de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, qué efectos trajo la pandemia de COVID-19 en la salud mental de los varones, si encuentran particularidades en la gestión de los cuidados por parte de estos, y si los varones en general son cuidados y no cuidadores, ¿quiénes cuidan a quienes les cuidan a ellos? ¿Y cuáles son los efectos de la no implicación de los varones en el cuidado de la salud ajena? Un poco esta hilación de preguntas vamos a intentar desandarla con la exposición de cada uno de ustedes, y después hacia el final vamos a tener también un espacio de intercambio a partir también de las preguntas que surjan en el público. Así que, sin más, le doy la palabra a Anne. Muchas gracias. Bueno, gracias Juanca por la introducción. Gracias al Instituto y a PNUD por organizar el ciclo de conversatorios y por la invitación. Como les contaba recién Juanca, cuando nos presentaba a todes, yo soy una lesbiana trans, soy especialista en salud mental, y escribí un libro que se llama Cisexismo y Salud, que un poco intenta identificar, analizar, voy a poner el tiempo porque si no después me paso, poner en jaque, de alguna manera, el cisexismo presente en nuestro campo, en la salud, los cuidados, los procesos de salud, enfermedad, atención. Y a lo que me pasaba cuando pensaba la propuesta para traer hoy acá, era la distancia que encontraba entre, de alguna forma, el título del encuentro, masculinidades y cuidados, y las preguntas disparadoras. Y me parecía que era muy representativo del momento en el que estamos atravesando, en donde hay mucha pregunta sobre la masculinidad, pero también hay una asociación directa de la masculinidad como una propiedad de los varones. Como si fuesen los varones. Y acá, sin aclaración, porque algo que también me llamó mucho la atención era que no se hablaba ni de varones cis ni de varones trans. O sea, aparecen los varones como una figura amplia, pero después las preguntas iban más dirigidas, acá me pueden corregir después, hacia varones cis. Y un poco me daban ganas de traer otras formas de la masculinidad. Otras formas en las que la masculinidad habita el sistema de salud, ejerce y recibe cuidados, digamos. Y para eso me parecía interesante centrarme en la figura de la lesbiana masculina, porque es una masculinidad que habitualmente es negada como tal. En los espacios en donde se discuten preguntas en torno a la masculinidad, es muy difícil que aparezca la masculinidad femenina, como le llama Jack Halberstam, o la masculinidad lésbica específica. Como una masculinidad a tener en cuenta a la hora de preguntarnos. Porque considero que se piensa que la masculinidad es una propiedad de los varones. Durante muchísimos años se pensó que era una propiedad de los varones cis, y me parece que de a poco vamos amplificando nuestro horizonte y reconociendo a los varones trans como también sujetos de la masculinidad. Pero aún así, las lesbianas masculinas siguen siendo relegadas al último orejón del tarro de la masculinidad. Entonces me parecía un sujeto complejo e interesante para traer a la discusión de hoy. Y también, ¿dónde están ubicadas esas lesbianas? ¿Dónde está ubicada esa particularidad de una persona que fue socializada mujer, que tiene las cargas de la distribución de tareas de cuidados muy claras, muchas veces las lesbianas masculinas, incluso las que aún siguen teniendo vínculos con sus familias de origen, las exigencias del desarrollo, de las tareas de cuidado, de las exigencias de que cuiden, por ejemplo, de sus padres, de sus hermanes, muchas veces lesbianas que no tienen hijes, entonces se considera que entonces son las personas que tienen que hacerse cargo de los cuidados de la familia. ¿Cómo es que esa exigencia que se sostiene se pone en jaque con la masculinidad de esas personas? Y cómo en esos sujetos específicos no opera el correrse de un lugar de cuidadora, cuidador, digamos. No es una masculinidad que evite la tarea de cuidado, no es una masculinidad que pueda correrse de esa tarea de cuidado, es una masculinidad a la que se le sigue exigiendo esa tarea de cuidado, digamos. Y para complejizar un poquito la cosa, quería traerles tres soportes, a ver, voy a intentar compartir pantalla. Vamos. Creo que voy a intentar una presentación. Se ve ok, ¿no? Veo la carita de Juanca que dice que sí, así que entiendo que se ve. Bárbaro. Quería compartir con ustedes tres producciones que un poco siento que nos van a ayudar a pensar esto de esa posición particular de las lesbianas masculinas. Es el lugar particular en el reconocimiento o invisibilización de esas existencias. Y entonces, esa posición tan específica a la hora de pensar la distribución de las tareas de cuidado y esto que decía Juanca al final de quiénes cuidan y quiénes reciben cuidado y entonces quiénes cuidan a quiénes cuidan, ¿no? Val Flores es una lesbiana neuquina, maestra, teórica brillante, les recomiendo que la googleen si no la conocen. Desarrolla mucho sobre la masculinidad lesbica. Y un texto que se llama Con luz propia dice que la masculinidad lesbica se apropia de conductas y modos de actuar que no serían propios de su sexo, lo que se percibe como una suerte de usurpación de la masculinidad verdadera porque somos consideradas como una falsa copia de la auténtica masculinidad de los hombres. A mí esta idea de Val de la falsa copia me parece súper fértil, me parece que es una idea que nos da mucho para seguir desarrollando y pensando porque empieza a meterse en las percepciones del mundo sobre la masculinidad lesbica. Muchas veces circula esta idea de quieren parecerse a los hombres, quieren ser hombres, este error garrafal de pensar que la transmasculinidad es como un estadio súper evolucionado del lesbianismo y que entonces ya son tan chongas que se vuelven hombres. hay un montón de percepciones habituales de la sociedad hacia las lesbianas masculinas que para mí se pueden condensar en esta idea de la falsa copia, porque lo que se entiende es que la masculinidad verdadera, como le llama Val, la masculinidad real, la masculinidad a la que no le vamos a hacer preguntas ni pedir explicaciones de por qué habita esa masculinidad, es la masculinidad de los varones cis. Eso no hay duda, ¿no? Y entonces al pensar que las lesbianas masculinas somos una falsa copia de los varones cis, borramos muy rápidamente que esas existencias ya están, ya están acá, somos reales, habitamos el mundo, atravesamos las mismas calles que ustedes, no estamos intentando copiar a nadie porque justamente somos nosotras mismas, y en ese mismo movimiento como que hace un borrón de una genealogía también de la masculinidad lésbica. Hace como si no existiera una historia de la masculinidad lésbica y la borra muy rápidamente. Lo que me parece que está bueno es ver qué pasa no en esas lesbianas masculinas, no centrarnos en medir a la lesbiana a ver qué tan masculina o qué tan no masculina es, sino medir cómo son los ojos de quien la está mirando, ¿no? En qué marco teórico, en qué posición política es que se ubica la persona que está considerando esa falsa copia. A mí no me interesa tanto centrarme en los sujetos oprimidos por los sistemas, sino en los sistemas en sí, en cómo esos sistemas producen esa abyección, esa otredad. y para eso les quería traer un segundo material que tiene que ver, a ver si lo puedo pasar, sí, que es producido por un teórico trans brasileño, está en portugués, pero ahora se los traduzco, que se llama Lino Agude, que es un chabón que es historietista, es escritor, la verdad es que es maravilloso lo que hace, y que en 2015 medio como que sistematiza una serie de expresiones artísticas, y entre ellas sistematiza una que se llama Euvello Lesbicas en todos los lugares, que es Veo lesbianas en todos lados. Veo lesbianas en todos lados es un fanzine anónimo, que no sabemos quién lo ha hecho, que tiene una serie de imágenes que por el uso de los fueras de foco, de las distancias, de la no claridad del todo, de entender que las personas que están en esa imagen son lesbianas, sin importar si lo son o no lo son efectivamente, digamos. Y como dice Lino en este texto, más que combatir la invisibilidad de las lesbianas a partir de proyectar o mostrar imágenes de lesbianas reales, lo que hace es dejar en evidencia, poner sobre la mesa que la mirada heterocentrada hace un esfuerzo constante de ver en personas lesbianas, amigas, primas, vecinas, dice, incluso hermanas gemelas, cuando esas personas son amantes, son parejas, son lo que sea, digamos. Entonces, el objetivo de este fanzine Veo lesbianas en todos lados no es tanto mostrar lesbianas, que podría ser una estrategia de visibilización bastante clásica, sino poner en evidencia la heterosexualización de la mirada. ¿Qué tan heterosexualizada y acostumbrada a ver personas heterosexuales tenemos la mirada que cuando vemos lesbianas efectivamente pensamos que son primas, amigas, vecinas, etcétera? Y esto a mí me parece que hace una relación muy buena con un texto de Jill Valentine, Jill Valentine es una geógrafa estadounidense lesbiana, que a mediados de los noventas dice que el espacio público está heterosexualizado, que el espacio público no es per se heterosexual, sino que hay un sinfín de mecanismos que lo que hacen es heterosexualizar y normalizar esa heterosexualización del espacio público. Entonces dice, cuando vos estás caminando por la calle y todos los anuncios que ves tienen parejas heterosexuales, cuando vos entrás a un espacio, a un local de ropa y toda la música que suena en esos espacios relata historias heterosexuales, cuando vos, cuando las únicas expresiones de afecto de pareja permitidas en el espacio público son las heterosexuales, entonces ahí hay un mecanismo de heterosexualización, no es que el espacio público per se ha nacido heterosexual, sino que hay un montón de movimientos que van haciendo eso. Bueno, lo que dice Lino Azuda es exactamente lo mismo, no es que no están las lesbianas ahí, es que no las podemos ver porque le habla a la miopía del mirar heterocentrado, no le permite ver esas existencias, entonces de nuevo, para mí lo interesante está centrarnos en cómo miramos, desde dónde miramos, y no cómo son las particulares de esa lesbianas, sino cómo hacemos que esa línea, esa otredad, esa objección se construya socialmente. Y para esto quería traerles el último material, bien de tiempo, que es un parche de un un yablón que está hecho por un colectivo serigráfico que se llama Serigrafistas Queer, que es un colectivo de acá de Buenos Aires, que dice enrarecidas por el cisexismo. Hay una parte del libro Cisexismo y Salud que publicamos el año pasado, el anterior, en donde yo insisto en que la rareza, lo exótico, la particularidad que tanto nos llama la atención de las personas trans, no radican en las existencias de esas personas, sino en la forma en la que las miramos. Las personas trans no somos per se personas extrañas. Lo que se considera es que nuestras prácticas están fuera de lo habitual porque lo estamos observando desde una posición cisexista. Si en espacios de la comunidad trans hablamos de que alguien cambió el nombre o usa pronombres distintos a los que le impusieron en el momento del nacimiento, no nos parece algo extraño, no nos parece algo raro, pero si es algo que se comenta en un espacio que aún no ha puesto en jaque su cisexismo, pareciera que lo que es extraño es la práctica. Pero en cuanto nos corremos de esa perspectiva, esa práctica deja de ser algo extraño. Entonces eso deja de manifiesto que la particularidad no es del sujeto, sino producida por la mirada que lo está observando. Entonces un poco me daban ganas de cerrar mi participación voy a dejar de compartir compartiendo estas preguntas, cuando hablamos de masculinidad, cuando hablamos de masculinidad y cuidados, ¿de qué sujetos de la masculinidad estamos hablando? ¿En qué sujetos estamos pensando y cuáles nos imaginamos? Y ahí me parece que hay que hacer un ejercicio importante en nuestra capacidad de imaginabilidad, digamos. Porque si cada vez que hablamos de masculinidad estamos hablando de varones cis, entonces tenemos que hablar de varones cis. Si estamos hablando de masculinidad en términos amplios, entonces tenemos que pensar cuáles son los sujetos de esas masculinidades y cuáles son esas particularidades, porque me parece que si tomamos el sujeto específico de la lesbiana masculina a la hora de pensar la distribución de los cuidados en tanto ejercicio y en tanto recibir cuidados, muchas veces es una posición muy particular, porque hoy en día por ejemplo tenemos las lesbianas masculinas viejas que han perdido sus vínculos con sus familias de origen y que tal vez no tienen nadie que las cuide, porque sabemos lo que ha hecho la heterosexualidad obligatoria sobre todo en las décadas pasadas, y cómo se han perdido muchísimos vínculos y cómo hoy en día tenemos esa complejidad. Ali Kaf era una lesbiana chonga argentina que murió sola porque básicamente no hubo un estado presente, no hubo una política que acompañara esa vejez y luchó el final de su vida en intentar conseguir casas de encuentro para lesbianas viejas básicamente. Chinito. Gracias. Muchas gracias, San. Bueno, súper interesante tus aportes, el poder poner desde el inicio de este webinario en tensión de qué sujetos estamos hablando, cuando me contabas un poco de dónde iba me parecía como súper interesante poder poner esto desde el inicio y a partir de ahí también empezar a pensar cuáles son estos postulados, desde donde también incluso planteamos el conversatorio y después lo otro que me parece sumamente interesante es poder poner este foco en quienes están mirando, y esto me parece que también es súper importante en relación al sistema de salud y a poder pensar qué es lo que mira el sistema de salud, con qué filtros mira, a quién es invisibiliza, y esto me parece que también es un desafío y de alguna manera creo que también con los aportes del resto de los compañeros vamos a poder ir desandando un poco esto. Así que ahí para quienes están escuchando el webinario hay un ícono con preguntitas en donde pueden ir dejando comentarios o preguntas que quieran para luego hacia el final poder retomarlas. Ahora vamos a darle paso a Francisco Aguayo compañero de Chile quien viene trabajando todo este eje de salud mental sabemos que es uno de los puntos fundamentales que se han puesto también en tensión en el contexto de pandemia entonces ahí Pancho queríamos saber un poco por dónde venís pensando el tema. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gusto de saludarles estaba tratando de poner acá el tiempo bueno muy agradecido de esta invitación un gusto estar con ustedes con con Adán Estefanía Jorge Juan Carlos gracias al Instituto y al PNUD por organizar este encuentro Yo les voy a hablar sobre principalmente sobre salud mental tomando la experiencia del último tiempo haciendo mi investigación doctoral estoy investigando específicamente sobre depresión en hombres en hombres chilenos a través de un estudio cualitativo y tres cuartos de la muestra son hombres cis y un cuarto de la muestra son hombres gays con esa población en específico igualmente participo como investigador en otro proyecto coordinado por Alen Katomisich acá en Chile donde investigamos sobre la atención salud mental en Chile a personas de la diversidad sexual de la disidencia entonces voy a intentar comentar sobre estas distinciones que nos ha planteado Andes desde el inicio que me parece muy importante y pido disculpas si a veces no queda tan claro de cuál masculinidad estamos hablando para que lo podamos poner también en discusión creo que no voy a poner una presentación para pero si yo tengo acá mis notitas bueno entonces el tema en general sobre los hombres y su salud mental voy a comentar algo sobre lo que creo que sobre algunas tensiones que ha traído la pandemia sobre la salud mental y aspectos de género sobre eso y en el caso de los hombres bueno que podemos pensar el cuidado de los otros y también el cuidado de sí y qué tiene que ver la masculinidad con todo esto bueno se me hacía como he pensado mucho sobre el título también de este encuentro y la noción de cuidado de cuidar me parece muy importante y bueno algunos comentarios para comenzar lo primero es que el cuidado ha sido considerado tradicionalmente una una tarea de mujeres los hombres por ejemplo en el plano para los hombres que son padres el plano del cuidado ha estado muchas veces han considerado que proveer económicamente es su manera de cuidar y no proveer tiempo de cuidado por ejemplo en el hogar tampoco las tareas domésticas son vistas como aspectos del cuidado para la generalidad de los hombres también los hombres en su socialización no son habitualmente entrenados o formados para el cuidado no así a las mujeres que bueno reciben desde muy pequeña mucha socialización por ejemplo en el cuidado de las muñecas o jugar a la cocina etcétera y muchas veces se inhibe o se prohíbe que los niños hombres participen en estos juegos por considerarlos femeninos porque se puede volver un maricón por ejemplo bueno en el cuidado de la salud interesa la salud en general creo que el tema de salud de los hombres es un tremendo tema y la salud mental está incluida de eso y también en eso y la salud sexual también me parece que es otra otra dimensión importante yo voy a mantenerme en el hilo principalmente de la salud mental hoy día y un último aspecto que quería comentar al inicio es que en varios estudios en el mundo muestran que mostrarse necesitado o enfermo en el caso de los hombres o con algún problema de salud un problema de salud mental es visto como debilidad fragilidad pérdida de poder o pérdida de masculinidad es decir la masculinidad está en juego muchas veces en estos procesos que tienen que ver y la enfermedad también hoy día en la literatura de masculinidades se está hablando de masculinidades cuidadoras y ahí en un libro muy interesante de Hunter Damien y Agustinos Rix y Agustinos perdón hablan de que estamos observando un proceso de ampliación desde la forma hegemónica de masculinidad hacia masculinidades que cuidan bueno hay hombres que cuidan por supuesto hay hombres que destinan harto tiempo cuidar está creciendo en América Latina por ejemplo el rol de hombres en familias monoparentales que están a cargo de sus hijos en Chile pasó hasta hace muy poco era el 12% de las familias monoparentales ahora saltó al 18% es decir casi una de cada cinco entonces se observa mayor involucramiento de algunos hombres en tareas de cuidado obviamente sabemos que hay mucho mayor discurso que práctica hay mucho interés y se está hablando por lo menos del tema de paternidad se está hablando más que nunca no obstante seguimos observando un orden de género con altísima división sexual del trabajo que considera que hay tareas de mujeres y tareas de hombres bueno Weimar en Argentina por ejemplo desarrolló tiene un trabajo muy interesante sobre ese tema con la encuesta de uso de tiempo y algo que se observa en todos los países estos autores plantean que entonces el modelo se está ampliando y se esperan cosas nuevas de los hombres en general que cuiden en la casa que críen que estén más conectados emocionalmente pero también al mismo tiempo se observa que se espera de los hombres que no renuncien a la idea de que deben traer el pan a la casa yo creo que ahí hay una tensión importante en este plano sobre todo para los hombres que son padres en términos de que todavía consideran que su rol principal es de la produría económica obviamente también tenemos que hacer mayores distinciones ahí porque hay muchos padres ausentes padres que están descolgados completamente de su responsabilidad económica que no cumplen con sus responsabilidades mínimas digamos pero no me voy a referir a ese problema que es un gran problema en términos de desigualdad de género en América Latina cuando miramos el tema de salud en general vemos por ejemplo como los hombres participan siete veces más que las mujeres en hechos de violencia mueren perdón por participación en hechos de violencia interpersonal en América Latina seis veces más por consumo de alcohol cuatro veces más por ahogamiento y accidentes laborales tres veces más por traumatismo debido a accidentes de tránsito y también a suicidios y hasta dos veces más por cirrosa hepática VIH y consumo de droga es interesante porque algunas de estas cuestiones no solamente lo podemos ver como faltas de cuidado los hombres consigo mismos sino que en muchos de estos procesos hay otras personas involucradas que decir de los temas de violencia como los hombres con su participación en hechos de violencia con tanta frecuencia inciden negativamente en la vida de otros hombres y también de las mujeres está instalado el gran problema de violencia de género que tenemos en América Latina lo mismo con el consumo de alcohol aquellos hombres que viven con otras personas con su consumo de alcohol suelen afectar la salud y la salud mental de sus cercanos muchas veces su pareja y sus hijos e hijas el suicidio también tiene un enorme impacto en la vida de las personas cercanas que sobreviene a esa persona que se suicida y lo mismo con el consumo de drogas en el caso de la salud mental solo voy a poner el ejemplo de la depresión su prevalencia es importante uno de cada 20 personas en la población mundial sabemos que más prevalente en mujeres en muchos estudios epidemiológicos el doble de mujeres pero es importante igualmente la magnitud de la depresión en los hombres es un problema poco abordado y poco poco estudiado por lo menos con estudios cualitativos o estudios críticos voy a mirar aquí el tiempo disculpa que ando un poco resfriado bueno el suicidio masculino es un gran problema en América Latina se suicidan cada año cerca de 65.000 personas y 4 de cada 5 esos suicidios son masculinos creo que ese es otro tema también muy poco abordado con perspectiva de género y es un importantísimo problema de salud pública hay un gran vacío en la investigación en América Latina en temas de salud mental de los hombres por ejemplo una revisión sistemática de Krum y colegas el año 2017 no se incluyó ningún trabajo de nuestra región en nuestra región lo que tenemos son estudios epidemiológicos que es muy importante pero insuficiente en mi opinión tenemos pero con lectura de género con una mirada de género son escasísimos los estudios sobre salud mental por ejemplo en depresión tenemos los estudios de Londoño Peñati Rodríguez en Colombia muy interesante o de Bill Mueller en Brasil sobre depresión también la mayoría de los estudios sobre depresión por ejemplo se hacen en servicios de salud mental con muestras de mujeres ese es otro problema o sea la mayoría de las usuarias son mujeres y la mayoría de los estudios lo que consideran muestras mayoritariamente de mujeres entonces el sujeto masculino está bastante invisibilizado o poco estudiado y faltan estudios críticos cualitativos y con enfoque biográfico en este campo esa era la introducción que tengo y ahora les voy a comentar algo sobre la pandemia bueno la salud mental de toda la población y de los hombres ha estado amenazada por supuesto en la pandemia por la vulnerabilidad y las fragilidades propias de los procesos pandémicos que han afectado la salud y la vida de tantas personas en una revisión de Brooks y colegas se encontraba que los síntomas más habituales reportados son en distintos países confusión rabia estrés depresión y riesgo de suicidio y algunos de los estresores en cuarentena han sido frustración aislamiento pérdida del trabajo aburrimiento miedo a infectarse y bueno también no poder cubrir las necesidades básicas pero estos procesos han sido vividos distintos por hombres y por mujeres por ejemplo se ha visto que la mujer ha absorbido mucha mayor medida durante los confinamientos las tareas de cuidado los hombres han salido más a trabajar y han corrido más riesgos también pareciera que infectan a más personas con sus conductas de riesgo por ejemplo son resistentes al uso de la mascarilla lo eran por lo menos al inicio de la pandemia también tienen vulnerabilidades fisiológicas y todo esto hace que por lo menos las cifras que tengo yo hasta mediados del año pasado que 6 de cada 10 fallecidos a nivel global eran hombres no me interesa para nada dejar a los hombres como víctimas sino que podamos entender sus comportamientos y cómo con sus comportamientos y sus descuidos en el plano de la salud afectan su propia salud y la salud de las personas que son sus cercanos bueno ha habido tensiones también con el teletrabajo muchas personas en varios estudios aparece como se reporta mayor estrés mayores tensiones entre trabajar y cuidar para aquellos que son padres o cuidan a personas mayores por ejemplo más dificultades para el ocio más tiempo en pantallas más carga doméstica más incertidumbre menos actividad física el panorama no es bueno para hombres ni para mujeres durante esta pandemia no ha sido bueno ahora entro más de lleno al tema del vínculo de los hombres con los servicios de salud mental Juan Carlos ¿cuánto tiempo recuérdame por favor? cinco minutos vale muchas gracias bueno existe diversos estudios que nos muestran que hay muchas barreras para que los hombres usen los servicios de salud mental que lleguen a ellos entonces lo primero es que lo usan en menos por evolución que las mujeres es un fenómeno general y algunas de las barreras son obviamente de disponibilidad de servicios del costo de los servicios de que quedan lejos pero también hay barreras que tienen que ver con las nociones de masculinidad porque a los hombres les cuesta identificar su malestar psicológico les cuesta identificar la depresión por ejemplo les cuesta buscar ayuda les cuesta aceptar un diagnóstico y les cuesta engancharse con un tratamiento también a los hombres les cuesta mostrarse necesitados y son reacios a pedir ayuda por el lado de los servicios estos no son amigables con la necesidad de la cultura de los hombres tienen muy poca capacitación y entrenamiento en general para trabajar con hombres así ha mostrado Romeo Gómez por ejemplo en Brasil y ahí tenemos entonces muchas falencias de parte de los servicios para trabajar con la población masculina finalmente voy a hablarles algo sobre la depresión y el cruzo entre depresión y masculinidad bueno los hombres consideran que la depresión es una enfermedad de mujeres que la hombría se pone en juego que la depresión les resta hombría que en ella se ponen en tensión valores de la masculinidad hegemónica como ser fuerte invulnerable exitoso autosuficiente racional en control de sí que se pierden atributos de la masculinidad como poder por ejemplo durante un proceso depresivo también la rabia es considerada una emoción más cercana a la masculinidad hegemónica muchos hombres se deprimen con irritabilidad y no como esperamos habitualmente que alguien se deprima con desánimo o desmotivación necesariamente así lo he encontrado en el estudio cualitativo que estoy haciendo en Chile los hombres tienen menos discurso emocional como les decía y con mucha facilidad pueden expresar con enojo o rabia sus procesos de malestar el tema de la frustración por ejemplo ha sido un tema muy emergente en los entrevistados en los relatos de los entrevistados que yo he tenido acá en Chile bueno los hombres también sienten que su masculinidad puede estar fallando puede estar incompleta puede estar defectuosa o alejada de la norma por el hecho de sentir de experimentar una depresión bueno se ha descrito también desde muy temprano en la literatura de masculinidades como Kaufman ya en el año 97 hablaba de la de la alienación cómo los hombres pueden sentirse alienados sobre sus emociones o en relación con sus emociones y comprenderán todo lo difícil que se puede hacer experimentar estos procesos de malestar quisiera hacer una mención especial con el sufrimiento de aquellos hombres que han sido víctimas de violencia por ejemplo víctimas de abuso sexual de bullying en la adolescencia de bullying homofóbico porque también es un campo es un problema que no tiene suficiente espacio ni social ni en los servicios hay mucho estigma y bueno requerimos pensar cómo llegar de mejor manera también a estos hombres que sufren vulnerabilidad específica y que sabemos que tienen más riesgo por ejemplo de sufrir problemas de salud mental como depresión y suicidio se plantea en la literatura de masculinidades que muchas veces la depresión se da en un modo enmascarado en el sentido de que ellos pueden minimizar su malestar o sentirse estresados o desgastados antes que deprimidos entonces me parece una categoría interesante para pensar la depresión en el caso de los hombres por eso se habla de síntomas atípicos y eso es uno de los aspectos que más estoy estudiando en los relatos de los entrevistados es decir estos síntomas como la rabia la frustración o la irritabilidad la masculinidad parece interpelada durante los procesos depresivos para muchos hombres y he encontrado y de ahí me voy acercando hacia el final tres narrativas principales en mi investigado una narrativa de frustración una narrativa de inseguridad y una narrativa de fractura hay hombres que durante sus procesos depresivos sienten que su masculinidad de alguna manera está fracturada porque perdieron el trabajo su pareja el contacto con los hijos etcétera y muchos viven intensa frustración y otros intensa inseguridad durante sus procesos depresivos y pueden coexistir alguna de estas tres narrativas traí algunos ejemplos pero no voy a alcanzar algunos desafíos necesitamos investigar más sobre este campo comprender la dimensión de género y masculinidad involucrar los procesos de salud mental y de cuidado de la salud mental entender las barreras existentes para que podamos aminorarlas por ejemplo desde las políticas y en el diseño de los servicios aportar con todo esto la intervención clínica y comunitaria bueno necesitamos servicios amigables con los hombres capacitados sensibles a las necesidades de salud de los hombres necesitamos también un cambio cultural por ejemplo para que no haya tanto estigma con los problemas de salud mental en el caso de los hombres para que tengan mayores herramientas para identificar su malestar para que no sean tan reacios a pedir ayuda y necesitamos mayores servicios grupales en mi opinión porque son más costo efectivo líneas telefónicas para que hombres en crisis tengan donde llamar y puedan ser derivados obviamente necesitamos más servicios como decía al inicio y finalmente la paternidad es un tema muy interesante para aquellos hombres que son padres en términos de nos da oportunidades de trabajo con los hombres por ejemplo se ha visto que hombres que son padres cuidan mucho más su salud mental lo dejo ahí en honor al tiempo y muchísimas gracias por su atención muchas gracias Pancho por compartir algunas de estas líneas en las que venís trabajando creo que es un desafío el pensar en el entrenamiento que los varones cis tienen en relación al cuidado esto que traías al inicio y la tensión que existe entre ese rol de proveedor que todavía en muchas comunidades sigue persistiendo versus todo lo que implica el trabajo no remunerado y un poco ahí también que tanto hay de más discurso que práctica y creo que esto también es como un signo de estos tiempos puntualmente creo que uno de los desafíos tiene que ver con esta vinculación de los varones con el sistema de salud trajiste específicamente lo de salud mental pero en general creo que es una una gran pregunta en relación al sistema y los varones cis y pensaba un poco que estas narrativas que traes al final en relación a la depresión o a estos indicios de depresión y que llevan a frustración e inseguridad o a sentimiento de fractura cuánto de eso también se trasluce en violencia posteriormente digamos o sea en esta no tramitación precisamente de la frustración de la inseguridad digo y esos datos de moro y mortalidad como también se reflejan no solo en lesión hacia uno mismo sino hacia otros digo la violencia interpersonal es un claro ejemplo de eso así que bueno muchísimas gracias de nuevo ahora sí vamos a darle paso a Estefanía Siofi quien nos va a traer también un poco parte de su experiencia en el trabajo territorial en un centro de salud en el trabajo con consumos problemáticos y varones y algunas preguntas también relacionadas a salud sexual y reproductiva y el involucramiento de varones cis Tefi hola buenas tardes bueno Juanca por favor avísame los cinco minutos porque soy medio desastrosa con el tiempo bueno primero me presento para también decir desde dónde voy a hablar yo soy mujer cis soy profesional de la salud soy médica generalista y de familia trabajo en un centro de salud en el Bajo Flores en la Villa 1114 también soy coordinadora de salud sexual y diversidad de un hospital en Quilmes y hasta hace muy poquitito trabajaba con masculinidades en Vientos de Libertad que son es la respuesta del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas al consumo problemático de sustancias es una de las respuestas que nos damos desde el movimiento de trabajadores excluidos al consumo de sustancias y hoy la idea es que hable un poco desde esta experiencia de trabajar con masculinidades cis en una casa convivencial en General Rodríguez donde junto con mi compañera psicóloga trabajamos en un proyecto de talleres con los coordinadores de la casa y también con los varones en proceso de esa casa un poco para poner marco nosotras trabajamos con la hipótesis un poco inventada pero basada en distintas cosas que fuimos experimentando y que también nos contaban nuestros propios compañeros en la casa de que la socialización de las personas asignadas como varones en un dispositivo de masculinidad hegemónica y también por otro lado la falta de promoción del autocuidado y de los cuidados de otros funcionan como una vulnerabilidad específica para el consumo problemático dije un millón de palabras difíciles así que voy a agarrar cada una de esas palabras y desarmarlas un poco para entender por qué decimos eso primero aclarar yo hablamos de vulnerabilidad social porque nos alejamos un poco de la noción de riesgo individual y pensamos en que las condiciones de vida de las personas hacen posible que las personas puedan ejercer sus derechos y hay un autor que es Aires que propone que hay condiciones particulares de algunos grupos sociales que pueden funcionar como una vulnerabilidad específica en este caso nosotras pensamos que socializarse socializar a los varones cis o a las personas interpretadas como varones dentro de la masculinidad hegemónica puede ser una vulnerabilidad específica para que el consumo de las sustancias sea un problema mucho más allá de que también hay otras condiciones estamos solamente hablando de la masculinidad también pensamos en las condiciones de vida el acceso al trabajo a la vivienda etcétera y entendemos a la masculinidad hegemónica como aquella que se impone de manera normada que que es de alguna forma invisible pero que es lo que se mide como normalidad y que a las personas que encajan en esa masculinidad hegemónica les da una jerarquía por sobre otras si todo el tiempo intentamos alejarnos de una masculinidad solamente autocentrada o identitaria sino que la entendemos como algo que está en relación con otros y hay algo que venimos trabajando sobre la masculinidad hace poco en el 2020 creo que lo vi a Daniel Jones ahí con Ana Clara Camarotti y con Paloma Dulbenco siempre pronunció mal su apellido que vienen estudiando los consumos problemáticos y las masculinidades proponen a la masculinidad bardera como un guión o un personaje que el consumo le propone a los varones como el consumo es un escenario propicio para que los varones expresen ese guión ese personaje de masculinidad bardera que obviamente que lo trabajaron en los encuentros anteriores y recién lo traía también Francisco que tiene que ver con ser orgulloso y agresivo ser fuerte e insensible que son distintos aspectos de esos personajes que en el consumo se ponen en juego fácilmente en un escenario público en grupo en general entonces bueno lo que vemos en el barrio como las ranchadas que posibilitan esa masculinidad bardera y después con respecto al cuidado también pensándolo como un bien relacional que es universal que todos necesitamos ser cuidados pero que como decían previamente a las personas que fuimos criadas como mujeres o socializadas inicialmente como mujeres se nos fue internalizando a través de los juegos en la crianza inicialmente como decía Francisco también pero después también en la niñez poniendo en juego esos roles y en la adolescencia afianzando esos roles nos parece que favorece la empatía la capacidad de escucha la capacidad de expresarse de pedir ayuda y que eso al no ser promocionado o promovido en la socialización de las personas interpretadas como varones es un factor que puede llegar a ser destructivo hay un autor ecuatoriano Jaime por ahí lo conocen que habla de también alejándose de la noción de riesgo de factores protectores y factores destructivos para poder un poco alejarse de las cuestiones estáticas por ahí para en un contexto dado promover el cuidado es un factor protector y en otro contexto es un factor destructivo bueno nosotras proponemos o pensamos que promover el cuidado es un factor protector para algunas vulnerabilidades como el consumo problemático todo esto para decir que creemos que a la hora de intervenir en problemáticas complejas como es el consumo problemático de sustancias en donde hay un fracaso mundial a la hora de abordarlo no se encuentran las estrategias adecuadas tenemos que poder complejizar la multicausalidad las múltiples dimensiones que están alrededor del consumo para poder abordarlos y en ese aspecto el consumo y los varones cis tal vez trabajar en deconstruir esas masculinidades ese rol de masculinidad bardera y promover las acciones de autocuidado y de cuidado de otros pueden ser parte de un abordaje que sea un poco más efectivo bueno entonces nos venimos trabajando en esa clave tuvimos experiencias que no me voy no quiero abusar del tiempo así que no voy a contar tanto de esa experiencia pero sí me parece que estaba bueno para poder contar desde dónde y también porque muchas veces resulta necesario llevar a la práctica algunas cosas que escribimos en papeles que si buscamos hay bastante últimamente escrito sobre masculinidades pero muy poco hecho y muy poco hecho en territorio sobre todo entonces me parecía que era interesante salir arrancar desde ahí pero bueno no voy a contar mucho más de esa experiencia es una experiencia súper rica que me parece que es efectiva en algún punto que es muy chiquita que necesita empezar a multiplicarse a llevarse a otros territorios pero bueno yo sobre todo quería un poco pensar cuando hablamos de masculinidad y salud de qué queremos hablar porque creo que la mayoría de las veces se habla de las masculinidades de el autocentrismo de la masculinidad ¿no? y entonces cuán perjudicial es ser varón para los varones cis cuánto daño le hace a los varones ser varones cis y me gustaría que no sé si correrme sino intentar agregar otros ejes porque por supuesto que la masculinidad hegemónica es perjudicial para la salud de los varones cis ya lo dijo Francisco en varias cosas podemos pensarlo en la mortalidad dio los ejemplos de los suicidios de las lesiones no intencionales de los accidentes también de la dificultad de los varones de gestionar la salud y solamente ir cuando el problema es grave etcétera todo eso ya lo dijo Francisco pero sí me parece que también está bueno pensar en quién paga los costos de esa masculinidad jerárquica y por supuesto que son los varones ya lo dije pero también y sobre todo son los sujetos no masculinos o las masculinidades subalternas que son quienes sufren la violencia quienes se hacen cargo de los embarazos no deseados atrás de la irresponsabilidad en los cuidados sobre la salud sexual hay una frase que dijo Majo Jerez una rosarina compañera en el congreso amiga de Lucho Fabri que decía detrás de cada embarazo no deseado hay un eyaculador irresponsable que me parece que es muy clara para ver dónde empezamos a poner el ojo dentro de las preguntas que Juanca compartía decía bueno cómo hacemos para implicar o pinchar a los varones cis en la responsabilidad sobre la salud sexual sobre el uso del preservativo me parece que hay que poder empezar a cambiar la mirada en dónde se pone para dónde se pone el foco en esa responsabilidad trabajar por la corresponsabilidad y después me parece interesante también estamos hablando de cuidados pensar esto que también dice Lucho que la masculinidad es un dispositivo político extractivista extractivista de los cuidados que las personas socializadas o cuidadas como mujeres que son cuidadoras gestoras donantes de servicios de cuidados que claramente afectan la calidad de vida de esas personas socializadas como mujeres y también preguntaban quiénes cuidan a las que cuidan y ahí yo creo que hay un tercer aspecto de cómo afecta la masculinidad jerárquica que es la falta de acceso al sistema de salud de los varones cis pero también de las masculinidades subalternas primero hacia los varones cis tenemos un sistema de salud que está pensado también en función de los atributos que le damos a la masculinidad hegemónica pensando en los varones adentro de la salud laboral entonces pensando a los varones cis como proveedores y también pensando a los varones cis en el riesgo para la salud sexual y las infecciones de transmisión sexual también en el riesgo del proveedor me parece interesante pensar un poco y también porque es lo que me toca como trabajadora de salud y también como coordinadora de salud sexual de un hospital pensar dónde están los varones en los centros de salud y hospitales les invito a cerrar los ojos y ir a una sala de espera de un centro de salud y pensar en qué es lo que ven quiénes están sentados en esos asientos de sala de espera cuáles son las figuras que aparecen en las imágenes de promoción de los cuidados en las propagandas construidas por el propio centro de salud pero también construidas desde los ministerios que tal vez hay algunos espacios como la dirección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis que vienen hace años intentando pensar qué imágenes son las que compartan pero creo que el resto de los espacios de gestión en salud no vienen pensando en esa clave entonces nos la pasamos viendo a mujeres cuidando el eslogan de la vacunación con mujeres y niños y si pensamos en las guardias claramente lo que vemos es una sala de espera mucho más poblada de varones bueno creo que esto me parece que eso sería más o menos el diagnóstico y los problemas estoy hablando muy rápido Juanca soy habladora muy bien pero me parece me parecía interesante intercambiar después sería bueno leer lo que vayan poniendo porque me parece un desafío pensar qué es lo que queremos cómo queremos una salud feminista qué queremos quienes construimos salud feminista de los varones y qué queremos proponer en esa clave y ahí yo creo que mi idea fuerza es que necesitamos que una agenda de masculinidades y salud no apunte solamente a generar salud y bienestar a los varones cis sino que se proponga efectivamente transformar las relaciones generizadas de poder en un sentido igualitario y ahí me anoté cuatro cuatro ítems en clave de propuesta para construir equidad en salud que uno por un lado tiene que ver con poder trabajar en la corresponsabilidad de los cuidados y ahí yo creo que hay muchos ejes hoy se conoció el decreto que reglamenta en Argentina el convenio colectivo de trabajo y la obligatoriedad de en todos los espacios en los que haya 100 personas trabajando tiene que haber un espacio de cuidados de la primera infancia entre los 45 días y los 3 años sin importar que me parece algo un ítem interesante sin importar si son mujeres varones lesbianas trans sino que sean 100 personas entonces me parece que es algo interesante para poder pensar el foco de esa corresponsabilidad a la licencia por paternidad la cómo hacer para promover la participación de los cuidados durante la gestación que implique también una posterior mayor participación también en la crianza la promoción y el acceso real a las vasectomías como un método anticonceptivo exclusivo de personas con genitales masculinos que no es accesible ni siquiera en la capital federal que es la ciudad con más centros de salud y hospitales del país y después otra cosa más de corresponsabilidad de los cuidados y que una de las preguntas que hacía Juan Carlos me quedó picando bastante y la tuve que pensar mucho no sé si es la respuesta adecuada pero voy a tirar una cuando hablamos del uso del preservativo que claramente tenemos un problema en cómo hacemos para que la gente empiece a usar preservativo lo use más y creo que parte de la respuesta es poner el foco en que se recuperen incluso desde el sistema de salud los procesos de negociación que existen a la hora de tener relaciones sexuales que la negociación y la 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 incertidumbre la la complejidad que implica negociar el uso del preservativo esté en el centro de la escena porque tal vez venimos enfocándonos en que hay que prevenir los embarazos y las relaciones y las infecciones de transmisión sexual y no le estamos encontrando la vuelta entonces bueno me parece que para poder pensar en la corresponsabilidad de los cuidados tenemos que poder recuperar esos procesos de negociación y después creo que para trabajar con responsabilidad de los cuidados la educación sexual integral y específicamente el trabajo con adolescentes es bastante clave yo creo que estamos en un momento de oportunidad en donde muchos de los adolescentes están preguntando la forma en la que vincularse o desde dónde vincularse o cómo transformar la forma de vincularse entonces creo que estamos en un momento de oportunidad para poder poner estos procesos de negociación en el centro de la escena y poder trabajarlos desde ese lugar después como un segundo ítem me parece que tenemos que construir creo que es un desafío yo no se me ocurren tantas ideas construir respuestas sanitarias que no refuercen la distribución sexual y que a la vez no victimicen o expongan a las mujeres que son víctimas de violencia dentro de la pareja ¿no? eso creo que es un desafío importante creo que tenemos que construir un sistema de salud que favorezca las condiciones para que los varones cis sean usuarios efectivos del sistema de salud pensar en los horarios pensar en los discursos en cómo construimos que queremos que lo habiten y también construir respuestas sanitarias que también dejen que otro tipo de masculinidades que las masculinidades trans que las lesbianas masculinas habiten en el sistema de salud porque tampoco lo están habitando así que me parece eso que está bueno cómo pensar y que es un desafío construir esas respuestas sanitarias y después algo más sencillo que a mí en términos personales me resulta muy difícil es cómo incorporar en las consultas dentro del consultorio en ese lugar privado individual de a dos algunas cuestiones con respecto con varones con varones cis como su historia sexual qué métodos anticonceptivos usan las situaciones de violencia a las que se ven expuestos los consumos bueno cómo cuidan a otros me parece que eso también tiene que entrar en la escena de las consultas que lo tenemos muy incorporado porque nos formamos en cómo abordar la violencia en las mujeres pero no le preguntamos a los varones si ejercen violencia o no si les preguntamos a las mujeres cómo se llevan con sus parejas y cómo resuelven los conflictos y no lo hacemos con los varones vamos bien y las últimas dos cosas me parece que tienen que ver con que un poco venían esa clave recién con la formación de los profesionales en cómo construimos dentro de universidades que forman las profesionales que muchas veces tienen o la gran mayoría de las veces tienen programas académicos en donde la salud feminista no existe no aparece en donde desde el primer momento el binarismo protagoniza desde el primer año a la embriología etcétera cómo nos metemos en la formación de los profesionales para que esas respuestas sanitarias sean posibles y último me parece que es algo elemental para la salud en términos generales no solamente para esto que todas las respuestas que querramos construir tienen que ser territorializadas y tienen que responder a la población con la que nosotros queremos trabajar que no podemos copiar y pegar propuestas e intervenciones en salud que sean pensadas de la misma forma en el norte de la capital federal que en la 1-11-14 o en Salta digamos o que la evidencia que se construye en Estados Unidos no sea en lo que nos basemos para generar prácticas en Latinoamérica me parece que siempre pensar las prácticas de salud territorializadas con el condimento de pensar a las personas con todas sus intersecciones de clase de género de orientación sexual de identidad de género de sus capacidades discapacidades o diversidades funcionales me parece que es clave para poder pensar propuestas que sean efectivas eso es todo bueno muchas gracias Tefi alto recorrido nos hiciste la verdad me parece sumamente rico desde donde arrancaste en relación al trabajo territorial a poder ayudarnos a pensar un montón de preguntas desde que lugar también problematizar el sistema de salud esta cuestión de la masculinidad bardera en relación al consumo pero también pensar por ejemplo el rol de los varones en el narcotráfico creo que eso también es otro gran tema para pensar y después donde están los varones creo que esta también es una pregunta de quienes trabajamos en el sistema de salud tenemos que hacerla la cuestión comunicacional es sumamente fuerte y en este sentido cuáles son esos desafíos que nos traes ahí en estos cuatro puntitos hacia el final puntitos que son super puntos para pensar y creo que esto también va a cerrar perfectamente con la intervención de Jorge ahora Jorge es un compañero de Brasil que viene trabajando hace muchos años en la temática en salud sexual y reproductiva en adolescencias en paternidades y que junto con el equipo de la Universidad de Pernambuco estuvieron realizando la evaluación del impacto de la política del programa de salud integral del varón de Brasil que es una de las pocas políticas que existen en América Latina e incluso diría en el mundo entonces también me parece sumamente importante poder pensar en esta cuestión de territorializar la propuesta que nos trae Estefi y eso de qué manera se puede traducir en una política pública digamos o la evaluación de la política pública digamos o qué nos trae que nos puede dar algunas herramientas para territorializar nuestras intervenciones así que Jorge todo tuyo muchas gracias estás muteado tecrófano muchas gracias por la invitación a tu a PNUD a todo el equipo del Instituto de Masculinidades y Cambio Social es muy bueno reverte a Pancho también y conocer las otras personas y desde ahí voy a hablar en portugués porque ahí conseguí voy a intentar hablar devagar pero también hablar en portugués para poder conseguir ¿no? para poder ¿no? la experiencia que a gente está traziendo de este proyecto que Juan se referió pero antes yo quería llamar a atención ¿no? mi nombre es Jorge Lira soy un hombre un hombre negro un hombre negro gay casado casado a 30 años ¿no? y no tengo hijos soy psicólogo fiz doutorado en salud pública trabajando con análisis de política y como el propio Juan ya me presentó estoy trabajando estos años todos ya va casi 25 años ¿no? trabajando en esta discusión toda de masculinidades a partir del feminismo ¿no? entonces que a Stefan colocó ahora es muy importante desde donde estamos olhando esta discusión sobre masculinidades ¿no? y además de colocar mis power points que va a ser más un ajuda a memoria voy a pasar por ellos de manera rápida mandé para la antes debe haber se assustado con la cantidad de slide de diapositivas pero mi idea es pasar rápido pero quería llamar atención para este conversatorio este tema de trabajo que estamos haciendo hoy ¿no? haciendo un destaque que estamos hablando sobre homens masculinidades en medio a una pandemia que la continúa que la existe ¿no? la no es fake news una guerra ¿no? una guerra mundial que está nos metiendo todos ¿no? en hoy que no es nuestro ¿no? en confusión que no es nuestra en pelea que no es nuestra y tenemos aquí en Brasil como ustedes saben un gobierno de direita desastroso absolutamente desastroso y estas tres situaciones ¿no? los hombres y las masculinidades están presentes y no son las masculinidades diversas no son no es lo que estamos discutiendo y propongos para nosotros estaremos atentos para salir de la lógica de la heteros normatividad y desde la crítica de este lugar y estas cuestiones que quiero conversar con ustedes voy colocar mis slides vamos ver si va funcionar direitito las diapositivas yo to con otro computador aquí do lado para continuar viendo ustedes ahora deixo abrir los slides para ver si va ok funcionó aquí ya abriu ahí debe estar abrindo poco a poco no ando me me slide por favor camin deixa eu ver aqui ele precisa abrir exatamente agora deixa eu abrir novamente agora perfeito então nesse conversatório sobre masculinidades e essa agenda estratégica para a questão do cuidado de saúde nesse ciclo de masculinidades cuidado saúde integral né eu trouxe exatamente essa experiência de um projeto um projeto de quatro anos desde 2018 a gente vem trabalhando com ele finalizou agora em 2021 e daqui a pouco os produtos vão ser divulgados e foi interessante ficar por último e ouvir vocês todos e todas né para poder exatamente dialogar com algumas questões que vocês trouxeram eu vou para um outro plano de discussão para um outro plano de análise né que é para um plano macro né de poder pensar uma política pública de um país continental como o Brasil com desafios enormes né para poder pensar desde a elaboração de uma proposta de política né até a sua execução e a gente fez parte né desde a elaboração na época o governo Lula segundo mandato do governo Lula 2007 2008 2009 né elaborando essa proposta da política nacional de atenção integral à saúde do homem essa a ideia do próprio título né política nacional de atenção integral ela foi inspirada e dialogada né na experiência e na trajetória histórica da política integral de saúde das mulheres que é dos anos 80 né o país no Brasil é dos anos 80 só em 2008 2009 é que a gente consegue elaborar essa proposta no Brasil mas há desde a elaboração né foi um campo de desafio e um campo de disputa e particularmente na saúde do homem por conta do diálogo da gente que vinha né das ONGs dos movimentos sociais da universidade trabalhando com as questões de gênero com as sociedades científicas as sociedades médicas cada uma das sociedades queriam um pedacinho deste homem né e aí um homem com certeza um homem padrão né um homem cis para poder defender que a política devia cuidar por exemplo né do do câncer de próstata né a questão urológica deveria cuidar né da questão que o homem né a Stephanie colocou bastante Stephanie né a questão do uso de drogas e de bebida né e aí a sociedade de tanto das questões do estômago intestino fígado né então cada um pegava um pedacinho né do corpo desse homem né e querendo defender para poder ampliar o seu trabalho a gente vem do campo da psicologia social do campo da saúde coletiva né do campo do diálogo com o feminismo então a gente foi tentar colocar exatamente as questões né de gênero construção social de masculinidades nessa proposta passado 10 anos da política a gente seguiu dialogando e encarou o desafio mesmo estando no governo Bolsonaro né esse projeto a gente vinha negociando desde o governo Dilma desde antes do golpe né político jurídico né que teve no Brasil com a ascensão do Temer como presidente depois Bolsonaro né mas esse projeto ele veio antes e aí a gente né foi trabalhar com essas questões e poder né defender esse campo né esse campo de estudo esse campo de ativismo né esse campo de proposições né de política e aí eu queria começar com a primeira provocação né para o público que está nos ouvindo né se eu for acelerando muito o Juan pode fazer sinal para poder falar um pouco mais devagar tá certo mas eu queria exatamente começar né problematizando com vocês o que vocês já apontaram tá certo em outros momentos a questão dos estereotipos né das masculinidades os mandatos né o processo de socialização é que vai cristalizando né esses homens em certos lugares e eu gostei muito da colocação da Anne né da miopia né para poder conseguir enxergar outras masculinidades né e aqui eu elenquei pelo menos quatro e eu acrescentei no que vocês foram falando né também é por exemplo a gente tem uma ideia né dos homens atribui esse lugar a eles né é legitima esse lugar né naturaliza esse lugar né por exemplo do desertor né aquele que abandona né ou irresponsável né o que a gente tem acabado de falar sobre isso né particularmente no debate sobre paternidade né que eu venho trabalhando há vários anos né sobre paternidade paternidade na adolescência a gente teve também aqui a epidemia pandemia de zika vírus né chikungunya dengue que causou uma série de deficiências para as crianças que nasciam e novamente a gente viu né a primeira imagem as primeiras notícias nos jornais na tv era essa figura desse homem que abandonava esse filho né e eu não tô negando que isso não acontece né eu tô querendo que a gente possa problematizar e de maneira crítica esse lugar e pra poder exatamente a gente conseguir né transformar esse lugar na discussão sobre aborto né eu aprendi com uma amiga minha feminista que nós homens a gente aborta pela boca a gente aborta pela boca na hora que a gente faz aquela pergunta clássica que o Juan pode traduzir depois pra espanhol né este filho é meu será que este filho é meu né de quem é este filho né com quem você né teve mais relações além de mim então essa né na própria linguagem no próprio discurso na própria narrativa né nós homens também né abortamos fora toda a situação né que acontece um outro lugar muito forte né o Juan Carlos né provocou bastante essas questões no campo da saúde sexual né saúde reprodutiva e direitos reprodutivos o lugar do infectador né da discussão sobre HIV AIDS né de ST né infecções sexualmente transmissíveis aqui tá se falando bastante também numa pandemia de sífilis epidemia de sífilis e transmissão vertical mas novamente o lugar desse homem né é o lugar do infectador aquele que transmite o vírus né tá lá pra transmitir o vírus no debate sobre violência contra as mulheres o lugar do agressor né o lugar dos homens autores de violência né Pantio trabalhou bastante tempo com essa temática também né é muito forte e cristalizado esse lugar e na questão da COVID né aí eu também acrescentei agora há pouco essa questão por conta do que a gente tá trabalhando né com a pandemia é novamente esse lugar do sujeito perigoso do sujeito ameaçador né do sujeito que ele é de risco e ele se coloca em risco exatamente por conta do processo da socialização né da masculinidade dos mandatos da masculinidade né que é exatamente os homens que convivem né no espaço público que não saíram das ruas não queriam sair das ruas não queria fazer esse processo e ainda né defende o não querer do autocuidado da prevenção né da prevenção consigo mesmo pra poder prevenir o outro né então essa noção ela é muito importante pra gente poder trabalhar e poder né quebrar e poder desconstruir e aí a história do uso de máscaras da questão de vacinação da negação da própria epidemia e a gente tem né vocês acompanharam muito bem o caso clássico absolutamente clássico do nosso presidente sendo né o porta-voz dessas questões todas né e a gente continua nessa mesma situação tá certo e aí eu vou passar rapidamente quem tiver interesse depois pode ir atrás dos nossos textos e produções né que ao trabalhar com essa temática ao trabalhar nesse projeto né essa matriz feminista de gênero né pra poder estudar os homens e as masculinidades né e aí trabalhos a mente com esses quatro dimensões né que é o sistema sexo-gênero tentando quebrar e incluir né essas binaridades a dimensão relacional que não se constrói sozinha a colocação da N foi maravilhosa né do debate né das lésbicas masculinas é pensar que essas questões todas estão marcadas por poder a gente vive numa sociedade né de conflito de confronto né e hoje em dia é muito essa ideia de uma sociedade de conflito de confronto tanto que a gente tá né numa guerra mundial isso é algo é considerado atribuído e incorporado né como sendo masculino a gente não pode esquecer né do que a gente tá vivendo só que essas coisas todas no espaço da saúde no espaço das políticas né de saúde se traduzem né nesse modelo binário de gênero né polarizado e vai criando o que a gente né em português chama né das caixinhas das políticas né política de saúde do homem política de saúde da mulher política de saúde da criança saúde do idoso né e vai criando as caixinhas aqui é o detalhamento sobre esse modelo analítico né que não vou explorar agora sobre a questão das masculinidades a gente tem trabalhado exatamente com essa perspectiva né de uma masculinidade no plural né pensando todas essas intersecções e cada vez mais complexificando esse olhar teórico conceitual e político né nos nossos trabalhos e aí eu trago né o projeto especificamente e o projeto foi um projeto né nacional coordenado aqui por Pernambuco mas a gente fez ação né nas cinco regiões do país com parceria com amigos né e pesquisadores que estão há muito tempo também no campo né no Rio de Janeiro no Mato Grosso no Pará né em Florianópolis e em Pernambuco e aí uma ação mais pontual aí na Argentina que foi um prazer enorme ter ido e conversado e conhecido vocês ainda era o governo anterior né que bom que o governo mudou de vocês que bom não sei se eu posso dizer isso né mas tô dizendo eu sou de fora então tô dizendo né que bom que mudou o governo que bom que pode continuar né algumas pessoas executando as propostas de política né pra gente voltar a dialogar e poder continuar fazendo coisas juntos né aqui também no Brasil como eu falei esse projeto veio antes desse governo que tá aí atualmente e a gente espera que o desdobramento dele e as consequências dele sejam num novo governo né e aí e aí o grupo né é da do Ministério da Saúde da Coordenação de Saúde do Homem né são técnicos profissionais trabalhadores e trabalhadoras de saúde que a gente conhece né desde muito tempo né então isso foi uma coisa bem interessante aqui são os nomes das pessoas da equipe né aí o objetivo geral era fazer essa análise da implementação da política de saúde do homem né baseada em diálogos com gestores profissionais de saúde usuários e usuárias em potencial nas cinco regiões do país e intercâmbio né com o Paraguai e com a Argentina e particularmente aí teve uma série de coisas que a gente fez tá certo nesse projeto mas eu quero destacar e o que eu quis trazer pra vocês hoje aqui é o debate e a reflexão né e o trabalho que a gente fez nesse conjunto né de investigação e ação com usuários potenciais usuários potenciais a gente define né como aquele usuário que não está no serviço de saúde aí vocês vão perguntar mas Jorge tu veio falar com a gente né sobre saúde do homem sobre homens de saúde né exatamente falando dos homens que não estão no serviço é exatamente pra gente falar sobre os homens que não estão no serviço porque os homens que não estão no serviço eles nos deram pistas possibilidades caminhos né de como a gente precisa na verdade pensar e repensar né esses processos de atenção à saúde e de cuidado e aí é uma diversidade enorme né é um trabalhador informal aquele que não tem carteira assinada não tem direitos previdenciários que está trabalhando né na na rua ele não é né uma pessoa de rua mas está né trabalhando né de maneira informal caminhoneiro trabalhador de porto aí população em situação de rua sem lar né mas no caso olhando para a questão dos homens os idosos jovens estudantes pais né pais e também homens que a companheira estava grávida né então nesse processo também como é que estava chegando chegando ou não no serviço de saúde né homens homossexuais né aí é um termo no caso do Brasil né bicha e seria um maricom né ou um homem afeminado né então aí tem super a ver com a discussão que a Anne Millitz colocou né uma pena que ela não está aqui mas está gravado depois a gente pode né seguir conversando porque do mesmo jeito que ela trouxe a ideia né das lésbicas masculinizadas a gente pensar também num homem homossexual não binário né e e ou um homem afeminado como é visto pelos serviços ou que serviços acolhem esses homens né homens bissexuais homens trans homens vivendo com HIV AIDS com eh descapacidade quer dizer homens com deficiência indígenas porque lembra que a gente trabalhou com o Brasil inteiro então no norte né no norte do país é conseguiu entrevistar né indígenas quilombola ribeirinho né porque lá também né próximo ao Rio Amazonas eh usuário de serviço mental saúde mental e usuário de serviço de saúde mental que trabalha com álcool e outras drogas né com essa adição de de drogas que a Stefania trouxe bastante e o próprio eh Pancho também trouxe nessa discussão de saúde mental porque aí tem uma coisa bem interessante é porque assim essas esses homens nesses serviços não são vistos como homens eles são vistos como adictos né eles são vistos como usuários de drogas né mas não a partir da condição de gênero né e sim pelo uso né ou abuso né da história de medicamento ou né de drogas e o homem agressor também né que é uma outra discussão que também se fala muito né sobre as a situação da violência contra as mulheres se olha pra situação né e a condição das mulheres mas precisa e é necessário né fazer uma reeducação né e uma responsabilização desses homens pra poder quebrar esse ciclo de violência né e aí trouxe aqui um exemplo né na verdade de um contraponto que a gente tá fazendo né porque isso aqui é um cartaz né um cartel do ministério da saúde da saúde do homem né de produto de comunicação né e aí também é outro campo de disputa porque você tem toda essa discussão complexa sobre masculinidades e aí no ministério da saúde o 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 para a equipe de comunicação a equipe de comunicação em sua maioria não unicamente trabalha a partir de estereótipos trabalha a partir de padrões né e aqui essa ideia né é que a gente tá se contrapondo e fazendo análise crítica né de tipo de homens né para poder passar a pensar quais são as condições sociais e estruturais é da existência desses homens né quer dizer e vocês estão né o próprio seminário como um todo tá preocupado exatamente numa reestruturação socioeconômica né da sociedade argentina né de homens e mulheres argentinos né então como a gente consegue pensar essas condições só existenciais teve um ponto que estefania colocou muito bom que é também essa ideia de tudo isso pensado territorialmente né quer dizer que eu tô trazendo é um relato de experiência né uma coisa que a gente viveu e tá pensando a partir da cultura brasileira mas que tudo que eu tô dizendo precisa ser pensado e discutido e problematizado também a partir né da 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 história né da Argentina e da cultura da Argentina bom pra eu acho que eu tô no meio da minha apresentação mais ou menos né para poder e tô acabando o tempo para poder pensar o campo de política pública e de análise de política né aí tem esse modelo de análise que a gente trabalhou com o contexto que foi elaborado e implementado a política né quem são os atores e atrizes que disputaram né e construíram ou ou criaram obstáculos né para a implementação dessa política o conteúdo e o processo né da da própria política bom eu vou passar muito rapidamente agora tô trazendo aqui o exemplo né da metodologia do olhar analítico né e como a gente foi conseguindo essas informações os usuários em potenciais né tava particularmente na questão do conteúdo e na eles também eram atores e atrizes dessa política e relataram quem eram os atores e atrizes dessa política que eles consideravam como importante para essa política acontecer aí vale salientar que nesse caso a gente não foi em busca de uma mostra representativa né dessa população foi ao contrário foi exatamente um estudo qualitativo de profundidade né pra poder ouvir porque que eles estavam fora do serviço tá certo mais ou menos era assim o roteiro da entrevista e ao mesmo tempo que toda essa discussão da política né a gente foi olhar exatamente para os eixos da política né como é que eles estavam desenhados e eu trouxe pra vocês como é que tá a última revisão que foi feita agora em dezembro de 2021 já né no governo bolsonaro né os eixos da política então muito rapidamente acesso e acolhimento né hoje em dia se nomeia como sexualidade responsável e planejamento familiar quero fazer destaque aí nesse eixo que foi o único eixo que mudou de nome né porque era saúde sexual e saúde reprodutiva mas nessa nova gestão né conservadora fundamentalista né houve uma mudança e recuperou né conceitos termos e conceitos antigos que a gente já não tava mais trabalhando com eles a ideia da sexualidade responsável ou seja adjetivar essa sexualidade e a ideia de planejamento familiar então a ideia do familismo do modelo de família de família tradicional tá calcado aí né mas a gente vai problematizando tentando trabalhar né de outras formas essa questão paternidade e cuidado as questões de doenças prevalentes na população masculina né e a questão de prevenção de violência e acidentes são cinco eixos que a política se organiza né e aí a gente trazendo um exemplo né esse material aqui é os dados específicos do nordeste né do Brasil mas que para cada uma das regiões a gente tem esse mesmo material o relatório ele é gigante ele era maior ainda depois a gente conseguiu enxugar né conseguiu diminuir e logo mais vocês vão poder ter acesso a eles então conversamos com gestores né fomos atrás de um serviço específico que trabalhava com a população aí no caso para o usuário né usuário do serviço aí não à toa né a gente trabalhou como usuário um grupo de idosos né de homens mais velhos né de idosos e esse grupo se encontrava quinzenalmente com uma assessoria da agente comunitária de saúde e era uma uma parceria num bar né que tinha perto da unidade de saúde e o dono do bar era um senhor usuário da unidade de saúde né então os caminhos das da política né é muito interessante porque ele vai acontecendo de acordo com as coisas mais informais né os diversos caminhos diversas possibilidades para poder fazer a coisa acontecer né e fundamentalmente o que precisa é uma sensibilidade e uma vontade política para que a coisa aconteça e aí aciona as redes e parcerias como eu falei né da questão dos usuários potenciais né é estamos estamos aí sobre o tempo não sei se tá não terminando terminando vou agilizar mais ainda os daqui né do nordeste foram esses que eu já fiz comentário anterior então não vou detalhar é a questão dos diferentes governos né diferentes tempos nesse tempo mais longo da política a não vou comentar isso daqui sobre o o contexto da política que não tem a ver com usuários potenciais né é atores e atrizes né então os usuários em potencial né comentaram é para pensar a questão de saúde né do sistema de saúde era importante pensar a própria condição né de estar morando na rua é e por exemplo não ter um endereço né se você está morando na rua você não tem casa você não tem um endereço fixo e o serviço de saúde muitas vezes funciona a partir do endereço de onde você mora né e só que você não mora em canto nenhum então como é que você consegue o serviço de saúde né a influência da religião da comunicação né a importância dos grupos de apoio é aí muitas vezes esses homens situação de rua e mesmo os homens usuários de drogas né estavam envolvidos em determinado momento é e ficaram né a a a foram presos né então trouxeram a questão também do sistema prisional e foram chamando a atenção né da necessidade do profissional de saúde mais né é acessível né a eles que pudessem ter instituições de saúde né que pudessem lidar com as necessidades deles mais rápida de maneira mais urgente né mais mais resolutiva como se diz agora trouxeram também mesmo com a condição né de pouco recurso do serviço privado né a que começa a entrar como alternativa né só que a gente defende bastante a questão do SUS né de uma de uma saúde pública mas é um desafio né porque muitas vezes a a o tempo que leva né para poder responder as necessidades desses homens né não contempla a sua demanda então como a gente conseguir né manejar com essas questões e aí traz né saúde e estado as instituições sanitárias públicas são os atores atrizes mencionados por esses interlocutores né as instituições privadas plano de saúde bom isso aí eu já né li pra vocês a partir daquele desenho daquele grave aqui a gente fez a partir do conteúdo né nuvens de ideias dos gestores dos profissionais dos usuários dos usuários em potencial aí aparece muito essa ideia da saúde da figura do médico né então é uma atenção à saúde médico-centrada né e aí é como a gente poder pensar né nessa transformação desse mandato dos estereótipos né sobre as masculinidades envolvendo outros profissionais né como também sensibilizar esses homens para que não achem que o serviço de saúde é única exclusivamente né para ter uma receita para ter um medicamento para ter um exame né para poder sair dessa ideia de um corpo biológico né então obviamente isso não é fácil não é simples mas né é um processo necessário para a gente trabalhar e aí eles trouxeram né nessa ideia da nuvem de ideias aí quando a gente vai dialogar com os eixos né da política acesso e acolhimento né trouxeram essa questão que eu estava comentando né demorar ter consulta a distância do serviço com onde eles moram né busca serviço só em emergência né aí tem né uma série de demandas e de queixas né por parte né desses homens não usuários do serviço né aí na questão de sexualidade e planejamento familiar né aí tem essa questão que é muito forte porque está na mídia está na disputa com as sociedades médicas né da disfunção erétil né da potência sexual né é algo bastante forte é do medo do câncer e particularmente do câncer de próstata né e acaba reduzindo né reduzindo os homens a essa os homens e particularmente os homens cis né a essa experiência mas como a gente pode também né trabalhar em educação e saúde né a transformação também dessa demanda como né Pante colocou muito bem é paternidade e cuidado né essa questão do pré-natal né do pai parceiro e como poder conseguir né facilitar essa participação né desses homens pais e homens pais tanto cis né como homens trans ou pessoas com útero né que tem aparecido bastante né como demanda para o serviço de saúde mas os profissionais não sabem o que fazer não vou nem trazer a discussão dos profissionais agora tá certo a questão das doenças né falaram muito da questão de saúde mental isso não foi durante a pandemia esse levantamento de informações tá certo foi antes da pandemia foi em torno do meio de 2018 com 2019 né mas já aparecia a questão né de uso e abuso do álcool né e tabaco é e a possibilidade de ter essa acolhida né mais sensibilizada a questão de prevenção de violência e acidentes acabou aparecendo essa questão da violência mas porque a gente trabalhou com um homem autor de violência né com um homem agressor aí na fala dele apareceu né a essas questões né desse debate e aí por fim é terminei agora né é como a gente precisa né é poder construir um um outro conceito né de masculinidades pra a gente poder é criar como uma uma um marco de referência né eu vou fechar aqui um marco de referência né pra para as próprias proposições né de políticas programas e serviços né é e ao mesmo tempo né como a gente trabalhou né olhando pra o Brasil todo né pra diferentes níveis de política a riqueza também de poder olhar e e e colocar luz né quer dizer visibilizar né as pequenas ações as pequenas alternativas desse processo né de trabalho com os homens né porque se a gente fosse por exemplo um modelo de avaliação de política o que que fez o que que não fez se tem resultado se não tem resultado se tem impacto ia dar tudo zero tá certo ia dar tudo zero quer dizer né é muito muito pouca coisa sistematizada mas ao mesmo tempo não dá pra dizer que as pessoas não estão fazendo né estão exatamente fazendo a partir de diferentes caminhos diferentes né cruzamentos e uma coisa potencial e eu vou parar de falar mesmo né que eu comentei com o Juan forte no caso da trajetória da gente né e da experiência da pesquisa e do trabalho feito nos serviços né a questão da paternidade paternidade e cuidado né paternidade e cuidado é um gancho né bastante interessante é uma uma porta né estratégica pra poder a gente trabalhar com essas questões e nisso a gente tá com um novo projeto fazendo uma capacitação no Brasil todo com gestores e trabalhadores em saúde na discussão do pré-natal do pai parceiro aí a próxima novela próxima ida argentina eu vou contar essas histórias muito obrigado muito obrigado Jorge bom muito interessante acho que há muita informação que depois podremos disponer e acho que estamos também bastante ansiosos em poder ter o informe final de essa avaliação me quedo com esta ideia de muitas vezes de quais são as miradas para os varones cis em relação desde a saúde isto que vos traías de desertor irresponsável como factor infectador como agressor e também tudo o que aconteceu em relação a covid e os varones que não nos cuidamos que somos os que menos nos cuidamos que também traía Pancho em relação ao uso da mascarilla e depois este conceito de usuários potenciales me parece que é sumamente interessante e potente para poder pensar algumas estratégias do sistema de saúde que é um pouco o que também traía Tefi em relação a onde estão os varones se nos acabou o tempo não vamos ter espaço para perguntas eu quero particularmente agradecerles as intervenções as contribuições Ann nos deixou um saludo tinha uma atividade previamente pautada com a qual devia retirar-se acho que nos quedam como muitos pendentes para pensar as masculinidades e a saúde integral o poder pensar ou desenvolver estratégias para interpelar os varones não só no cuidado de si mesmos mas no cuidado de outros acho que é um pendente e também interpelar o sistema de saúde mas se nos enfocamos no conceito de saúde integral poder pensar que outras instâncias estatais e políticas públicas também têm que intervenir quais são os marcos normativos como traía Tefi em relação também a as guarderias a licenças por paternidade etc que facilitan que de alguma maneira o envolvimento dos varones também nas tareas de cuidado acho que é uma agenda pendente e a verdade que desde o Instituto também estamos muito contentos de poder contribuir através de esses conversatórios agradecer novamente ao PNUD por a iniciativa saludarles a todos a todas a todos e em breve breve tempo os três conversatórios vão estar disponíveis também para poder trabalhar em suas casas em seus trabalhos em seus territórios assim assim que sem muito mais agradecer e estamos em contato até a todos típicos ¡Gracias!